Como ya en la cumbia es universal hablo en otro idioma Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola Como ya en la cumbia es universal hablo en otro idioma Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola Arriba de Chilola, vete de mi Arriba de Chilola, que sea feliz Arriba de Chilola, me quedo aquí Arriba de Chilola, que sea feliz Arriba de Chilola, yo te quiero, te quiero a ti Quiere mi a mi, Arriba de Chilola Como no soy feliz contigo y no estás contenta conmigo Es mejor que venga el olvido Y es por eso que ahora te digo Arriba de Chilola, te quiero a ti Arriba de Chilola, quiere mi a mi Arriba de Chilola, vete de mi Arriba de Chilola Mamita, te quiero, para toda Colombia Bailando Como ya en la cumbia es universal hablo en otro idioma Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola Y es por eso que en mi canción le doy el adiós a Lola Arriba de Chilola, Arriba de Chilola Arriba de Chilola, que sea feliz Arriba de Chilola, me quedo aquí Arriba de Chilola, Arriba de Chilola Arriba de Chilola, te quiero a ti Arriba de Chilola, quiere mi a mi Arriba de Chilola, vete de mi Arriba de Chilola Como no soy feliz contigo y no estás contenta conmigo Es mejor que venga el olvido y es por eso que ahora te digo Arriba del Chilora, arriba del Chilora, arriba del Chilora Ahí vamos, vamos a bailar, vete de mí, arriba del Chilora Ahora sí, vámonos, hasta luego Lolita Chilora